buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema de teclado en tu cte blade a 31 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sistema y aquí entramos en idiomas e introducción de texto ahora elegimos teclado en pantalla pulsamos en g word y aquí en tema y aquí como puedes ver tenemos unos temas ya en nuestro dispositivo aquí abajo también tenemos unos más que podemos descargar podemos también pulsar aquí para crear un tema usando una foto de la galería pero ya voy a elegir un tema que ya tenemos aquí lo podemos ver podemos también mostrar o no mostrar los bordes de teclas y luego pulsamos en aplicar y está el tema está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario suscribirte a nuestro canal